A pedido de muchos, hoy vamos a analizar todos los niveles de poder del impostor color verde que ha salido en un reciente mod de Friday Night Funkin y el Paciente Cero. ¿Acaso serían las mismas personas? Es momento de averiguar esta gran duda. Este es un personaje de Among Us, de color verde. A simple vista, luciría un tripulante cualquiera, pero él es un impostor encubierto, queriendo atacar a sus presas por la espalda. Él habría aniquilado a muchos tripulantes en varias naves. Una vez, Boyfriend y Girlfriend aparecerían en su nave, y este impostor color verde los atacaría mediante una batalla de rap. Boyfriend tendría que ganar sí o sí para que no sea demorado. Este es el impostor atacando y cerrando las puertas a Boyfriend para atenderle una trampa. Cosa que no funcionaría contra él. El impostor verde, aparte de su micrófono típico de Friday Night Funkin, también usa un megáfono, subiéndole bastante su volumen y sus niveles de poder a la hora de dar batallas de rap. Después de que Boyfriend le gane varias batallas de canto, este impostor color verde demuestra su verdadera identidad de impostor. Su aspecto cambia y amenazaría a Boyfriend en atacarlo directamente. La batalla de rap seguiría un buen rato, mientras la nave sería poco a poco destruida por este gran duelo. El impostor color verde demostraría su aspecto real con el tiempo. El impostor apaga las luces y, aparentemente, aparecen en el escenario más tripulantes, mientras una batalla épica entre Boyfriend y el impostor color verde se libraría. Esta lucha duraría bastantes horas y Boyfriend le ganaría el duelo, causando un gran daño en la nave. Por un momento, aparece el impostor rojo y ayuda al verde al duelo de rap, pero Boyfriend ya estaría en una forma ultrapoderosa y les ganaría con facilidad. Increíblemente, se sumaría otro impostor a escena. Este sería el amarillo, formando así un trío de impostores. Aún así, Boyfriend los vencería fácilmente, ocasionando que la nave explote. Cuando la nave estaba explotando, el impostor verde se transforma en su forma real y, mientras los tres caían, se libraba una batalla intensa de rap. Esto jamás se había visto en un mod de Friday Night Funkin, siendo bastante original y dándole mucha acción y drama al duelo. Esta caída duraría horas, pero ninguno de los dos se rendiría. Boyfriend se transforma en su forma, débil Boyfriend, y lo atacaría con toda su fuerza, haciendo que el impostor verde salga volando al espacio. El impostor color verde estaría flotando mucho tiempo en el espacio. Sus fuerzas se reducirían y su forma cambiaría para adaptarse al entorno. Él estaría flotando un buen rato hasta que al fin llegue un planeta. En ese planeta se deja crecer el cabello y entrenaría bastante para algún día devorarse a Boyfriend. En este tiempo, él aprende a viajar entre dimensiones y decide aventurarse a una de ellas. El impostor viaja a otra dimensión en donde adquiere un aspecto físico. Sus fuerzas se elevarían radicalmente, aunque incomparable a su forma real. Aún así, él entrenaría bastante su cuerpo, mente y devoraría a muchas personas para seguir adquiriendo fuerzas. El impostor por un tiempo se vuelve una waifu para atraer a sus presas. Este mecanismo le funciona bastante bien, ya que atrapaba fácilmente personas otakus que ella encantaba. Acá es cuando ella se quitaría el casco y debido a que era bastante cute, se duplicaron sus fuerzas. Ella devoraba a todas las personas que caían en sus encantos de waifu. Acá es donde sucede una tragedia y ella, al devorar tantas personas de otra dimensión, su cuerpo no lo soporta y explota, volviéndose una especie de masa parásito color verde. Esta masa vuelve a su dimensión y se congelaría por mucho tiempo para sobrevivir. En este tiempo es cuando ocurre la saga del Paciente Cero, una historia muy famosa en el universo de Among Us. Supuestamente, un tripulante encontraría este parásito de masa verde, lo descongelaría para analizarlo. Esto ocasiona que esta masa posea al tripulante, ocasionando este nuevo ser, que muchos lo denominarían Paciente Cero. Se le caracteriza por tener sus ojos de color verde, al igual que su cuerpo, y un diente que le sobresale. Este Paciente Cero devoraría muchos tripulantes con facilidad y con el tiempo aumentaría radicalmente sus fuerzas. Su aspecto se vuelve como un monstruo y él jamás intentaría ocultar esta forma. El Paciente Cero habría devorado tantos tripulantes que le empezarían a crecer alas, dándole mucha velocidad. Esta historia se volvió muy famosa en el universo, y por eso mismo, muchos tripulantes siempre lo atacaban, pero todos terminaban absorbidos por este ser. El Paciente Cero fácilmente volvía a su forma base para parecerse a un tripulante, y cuando menos se lo esperaban, revelaba su nueva forma, mucho más grotesca, siendo capaz de devorar toda una nave entera en un segundo, debido a su enorme boca. El Paciente Cero habría devorado tantos millones de naves, que su aspecto evolucionaría a uno más monstruoso. Ya en este punto, tenía un gran tamaño, y su fuerza le permitía absorber 10.000 tripulantes por minuto. Él llega a la Cumbre Evolutiva, y adquiere esta simple forma entre comillas. Pero, siendo del tamaño de una galaxia, este ser pondría en peligro a todos los tripulantes, ya que sus dimensiones le permitían absorber miles de naves por segundo, siendo muy temido por completo. Este ser se volvería tan gigante como un universo. Adquiriría el estatus de Dios de los Parásitos, Impostores, y sería uno de los enemigos principales en Among Us. Muchos tripulantes poderosos intentaron aniquilarlo, pero todos desaparecían en el intento. El aspecto de este parásito se volvió muy bizarro, y si no lograba acabar con todo el universo de Among Us, es debido a que existían tripulantes de clase divina que no permitían esto. Además, se dice que hasta el mismo Boyfriend, en su estado ébil, era capaz de parar a este ser monstruoso. Estos fueron los niveles de poder del Impostor Verde y de Paciente Cero. Averiguar esta información me ha tomado cientos de miles de años, así que espero que les haya agradado este material. Suscríbete para más, deja tu pulgar arriba, y vuélvete miembro para apoyar este humilde canal. Por el momento tengo que largarme de acá. Gracias por ver estos videos. Puedes escribir abajo qué otro personaje desea sus niveles de poder. Nos vemos, cracks. Adiós, bye. ¡Suscríbete al canal!